Como parte de las actividades desarrolladas dentro de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2022, cuya edición lleva por lema Ciencia y Vinculación Universitaria, la Facultad de Ingeniería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó la conferencia La Industria y el Ingeniero en Procesos Industriales, impartida por el ingeniero Valentín Bajo de La Paz, quien expuso a los estudiantes la importancia de la profesión y las diversas áreas de acción en las que se pueden desempeñar. Asimismo, el docente de la facultad compartió con los presentes su experiencia como profesionista laborando en la industria. Les voy a hablar un poco de la experiencia que tuve durante los aproximadamente 4 o 5 años que estuve ejerciendo justamente en la industria, porque estuve en varios países y en varios lugares justamente ayudando al progreso de los países en los que estuve e incluso al mismo progreso de aquí de la industria en México. Finalmente, el universitario invitó a los estudiantes en formación a enriquecer su perspectiva como ingenieros, a desempeñarse con ética y profesionalismo para impactar en el desarrollo de una mejor sociedad. El mensaje que se les trata de dar es la gran cantidad de oportunidades y lo increíble que es ser un ingeniero en procesos industriales, porque socialmente puedes ayudar no solo al desarrollo tecnológico, sino al desarrollo de los procesos, ya sea administrativos, etc. Entonces, al hacer que la sociedad sea un poco más eficiente, puede hacer que todo se haga de manera más rápida y también que los resultados sean mucho mejores y eso a lo largo también influye un poco en la calidad de vida. Universidad Autónoma de Sinaloa